Bueno, vamos a probar si la placa hace un core 2.0 se puede programar con el IDE de Arduino Aquí dice que vayamos al gestor de placa Está en File References Alisson for Manager URL Y me dice que ponga esto Voy a copiar el enlace Lo voy a pegar aquí Voy a poner una coma Ok Ya se está descargando Veré Y ahora dice que hagamos Tarjeta, gestor de tarjetas Una vez No veo yo esto de tarjeta por ahí Vale, voy a seleccionar la tarjeta Bob No la veo yo por aquí Dice que se llama Bueno, tengo que reiniciar Voy a seleccionar la tarjeta A ver si está aquí Vamos a buscarla La vamos a chifar La vamos a encender A ver Tiene que estar instalada Tiene que estar instalada Puede instalar manualmente Ah, voy a seleccionar la tarjeta Y la voy a instalar Y la voy a instalar Ah, que está aquí Para buscarla Ya la está instalando Me dice que no puede conectar Puede instalar puerto 21 Supongo que no está instalado Se conectará Vale, porque no ha estado instalado Ahora sí, está instalado Ahora sí, está instalado Ahora sí, está instalado La quiero reseleccionar Sí Ahora sí Vale Vamos a ver Ahora dice que está Si está Vamos a parar el vídeo Y vamos a hacer una prueba De si está o no Pero por ahora Aquí aparece Vale Veremos a ver Gracias